Roberto, en ese sentido, ¿cuál es tu hipótesis con respecto a por qué Israel, que tanto ha blofeado con invadir la franja de Gaza, no lo ha hecho? ¿Jamás le depara una sorpresa a Israel? ¿Es la falta de experiencia de los jóvenes israelíes que integran el ejército de que mueran, empiezan a caer muchas víctimas en la franja de Gaza o le temen a que Irán, a través de Hezbollah, les abra un frente por el norte de Israel? Yo lo que creo es que no saben qué hacer, y creo que no saben qué hacer, y es una creencia porque es una especulación, hace poco alguien me preguntó más o menos algo así, y yo le dije, mira, si supiéramos, y yo creo que las únicas personas que saben, y quizá ni lo sepan porque sepan más o menos la mitad, son las gentes de inteligencia de Estados Unidos, de Israel, las gentes de inteligencia de Irán, quizá de Rusia, quizá de Hezbollah, y quizá de Hamás, algún miembro de inteligencia de estos cinco o seis nodos, ellos podrían saber, no exactamente, sino más o menos, qué está pasando. Entonces, si ellos mismos, yo creo que no lo saben bien claro porque no son la otra parte, yo creo que Israel está atorado y no sabe qué hacer, y no sabe qué hacer por las siguientes tres hipótesis que yo tengo. Yo creo que este conflicto que estamos viendo, que me rehuso, pero bueno, hay que ponerle un adjetivo, pero conflicto, guerra, pues es como difícil usarlo porque la guerra ha estado ahí desde hace 70 años, el conflicto ha estado más, es milenario, sino esta llamarada, este ataque sorpresa de Hamás, no creo, todos están yendo, los medios occidentales se van por el lado de que Hamás, el malo de pronto, pues atacó. Alguien más, un poquito más inteligente como Antonio Guterres, que el día de ayer se le ocurrió decir que el ataque de Hamás no sucedió del vacío, o sea, no sucedió de la nada, sino que, pues esto obedece a muchas otras cosas, a un contexto histórico, multifactorial y no anacrónico. Uy, bueno, pues ya Israel me está pidiendo la cabeza de Guterres, pero aún así, esa gente, ese tipo de gente, se va también por, pues decir o denunciar que ha habido un conflicto ahí. Y yo creo, yo creo, esto es muy personal, Jesús, que no obedece a ninguna de esas dos cosas, ¿no? Ni es que jamás haya sido malo, ni es que obedece a un conflicto eterno donde Israel haya sido el opresor. Yo más bien creo que esto obedece al timing, al momento, a la cadencia, al ritmo que está viviendo el mundo entero. No sé, a mí, como una mera especulación, pero basada en hechos, o sea, es decir, no estoy hablando así nada más de, esta es mi creencia, bueno, no, si es mi creencia, pero ¿por qué creo esto? Bueno, vamos a basarnos en hechos y por eso, entonces, podría ser a lo mejor una hipótesis. Tú eres más docto para eso que yo. ¿Qué es lo que veo de hechos? Bueno, los hechos que estoy viendo es que tres bandos están diciendo, ups, el mundo está tremendamente mal para mí, o el mundo está tremendamente prometedor para mí, o el mundo es un caos y esto no me conviene a mí. Entonces, estoy hablando de un bloque que quiere conservar la supremacía de Estados Unidos y que ve que se le está desmoronando el camino y que probablemente es hoy o nunca. ¿Y qué es hoy o nunca? Pues necesitamos un reset, un reset, y eso se hace, y lo saben hacer muy bien, con guerras, ¿no? Como la Segunda Guerra Mundial. Por el otro lado, también podríamos suponer que otro bloque, un bloque que piensa en un globalismo sano, en un globalismo en donde la injerencia de Estados Unidos no gobierne, golpee e imponga, y que se favorezca el libre comercio en el sentido de ganar-ganar. Me estoy refiriendo al Partido Comunista Chino, al bloque aparentemente ruso alineado hacia el chino, y que dicen, este es el momento de ahora o nunca. Es decir, hay momentos en donde podemos también hacer un reset y entonces se puede implantar este nuevo modelo que andamos buscando. Y el tercer punto, y el tercer punto es un Israel desesperado, interno, encabezado, o más bien la cara visible, Netanyahu, de ultraderecha, que dice, Israel se está desmoronando por completo, y el peor enemigo de esto, de hecho esto se ha escrito en el New York Times y en los propios periódicos de Israel, desde hace seis meses, un año y dos años ya se venía alertando que el peor enemigo no era ni Irán, ni Hezbollah, ni Hamas, ni la causa palestina, ni Cisjordania, ni nada de eso. Que el peor enemigo de Israel era la división, la fractura, el rompimiento y la desconfianza social y espiritual que tenían y que se estaba viviendo dentro de Israel en la sociedad. Porque todavía un gobierno fragmentado se puede resolver o los mandas matar, pero cuando la propia sociedad israelí está en efervescencia, en violencia, pidiendo la destitución de su propio gobierno, diciéndole dictador a sus propios gobernantes, y otra parte defendiendo y diciendo que no, que están y hay una confrontación de guerra civil, el peor enemigo está dentro de Israel. Entonces, también es el ahora o nunca. Esto conviene a estos tres polos. Es decir, que cae como anillo al dedo a Netanyahu una explosión así, porque de hecho, a los dos días después de que estallara esto, el 7 para el 9 de octubre, que estallara el ataque de Hamas a Israel, pues curiosamente el acérrimo enemigo rival que lo quería meter a la cárcel, el opositor más temido por Netanyahu, pues se da la mano y entonces acepta a los dos crear un gobierno de emergencia para darle todos los poderes a Netanyahu y al gobierno y al Consejo de Guerra para poder decidir sobre la existencia de Israel. Bien, entonces, jamás cae como anillo al dedo para la causa israelí, curiosamente. Para el otro lado, repito, veo un avance en la desdolarización, veo un avance en el grupo BRICS, veo un avance en el poder chino de implementar la ruta de la seda, y entonces la parte estadounidense que defiende la hegemonía desde el punto de vista de yo, yo y yo y nada más yo soy el que debo de ordenar y imponer mis reglas en todo el mundo, pues también podría decir con Ucrania no salió, pero a lo mejor con Oriente Medio sí sale. Y lo que estamos viendo el día de hoy da escalofríos, Jesús, porque sí creo que nadie sabe qué hacer, pero todos los actores sí están llevando a todos a un lugar en donde ya no va a haber punto de retorno, porque se están acercando demasiado. Incluso China envió seis barcos de guerra y uno de sus barcos más importantes en el avance tecnológico, que parece un barco del futuro, destructor, con todo el tipo de armamento novedoso, ya están llegando ahí a Oman, a la entrada del Golfo Pérsico, el Reino Unido manda a sus destructores y aviones espías, bueno, hasta España va a mandar un barco de guerra. Bien, entonces sí, todos los actores y Hezbollah están llegando, se están acercando demasiado en una especie, eso sí lo creo, en una especie de bluff y de mostrar músculo, pero va a llegar un momento en donde ya no se van a poder echar para atrás, para atrás, incluido el Israel que prometió tanto la invasión a Gaza y que ahora no sabe qué hacer porque dice, bueno, invadimos a Gaza y si ganamos, ¿qué hacemos? Y si perdemos, ¿qué hacemos? Un Biden que el público promete toda la ayuda total a Israel, pero que les da sus calambres a los propios israelíes al apoyar la solución de dos estados, cosa que para los israelíes el gobierno dice, no, no, pues este, bueno, nos apoya o no nos apoya, ¿no? Entonces, este mar de ambigüedad hace que Israel se quede así como invado o no invado, independientemente si gana o no gana, porque el mismo Israel no sabe qué hacer, si gana en Gaza, ¿qué va a hacer? No va a poder gobernar eso. Si pierde en Gaza, pues va a ser incluso el jaque para la desaparición del propio estado israelí. El mismo Hezbollah, ¿entro? No entro. Si ataca, entro, pero y entonces los portaaviones de Estados Unidos a lo mejor pueden atacar Terán y eso me obligan a dejar, o sea, todo hasta ahora creo que es un bloc, pero sí es un bloc que está llevándonos a un punto quizá de no retorno. Regresando a la parte de las tres hipótesis, ya te expliqué la que podría ser motivada por Israel, el ataque de Gaza, es decir, que Israel podría estar en complicidad con Hamas, o si esto es mucha conspiración, Israel sabía que Hamas iba a atacar y entonces movió sus fichas para hacerse de la vista gorda, para que atacame, atacame, pum, atacame, atacas, y entonces sirve de un gran pretexto para unificar la sociedad israelí y para deshacerse de todos los problemas internos que tiene Netanyahu, sirve. Del otro lado, unos Estados Unidos que ven cómo se pierde el poder y cómo China y Rusia se están apoderando y acercando cada vez más a lo que tenía Estados Unidos en el grado de influencia, de determinación y decisión en Oriente Medio y en lo que llaman el sur global, entonces una guerra viene perfecto. Y por el otro lado, también China y Rusia podrían estar viendo un escenario en donde digan, pues una guerra también nos conviene, porque el dólar está débil, Estados Unidos está debilitándose, nosotros estamos teniendo un poco más de injerencia y de respeto y de poder en muchas zonas del globo, entonces una guerra nos conviene a China, le conviene una guerra porque está tratando de implementar ya demasiado, porque ya lleva 10 años de la iniciativa de la ruta de la seda, la ruta que va justamente y que pasa por el puerto de Haifa, no hay que olvidar eso, siempre detrás de la razón no lo decía, pero bueno, a los iraníes no les gustaba, pero China ha invertido miles de millones de dólares para comprar prácticamente todas las operaciones del puerto de Haifa en Israel. ¿A China le conviene que haya disturbios constantes y un fuego eterno entre Israel y Palestina? No, a él le conviene hacer negocios y para hacer negocios se necesita estabilidad y seguridad. Para acabar con, de una vez por todas, para acabar con esto, China tiene la inteligencia, tiene la tecnología y tiene operaciones especiales que pudieran haber apoyado jamás, ¿por qué no? Y desactivar todos los sistemas y hacer una incursión así. ¿Por qué? Porque es decir, bueno, es ahora o nunca, inflamos la región, se arma una revoltura ahí terrible que va a acabar en una guerra caliente, regional, horrible, pero al final habrá paz porque quien pierda o quien gane dejará los problemas a un lado y el otro se impondrá y China podrá tener también su... Entonces, analizando estos escenarios, y qué curioso, ¿no? Qué curioso que justamente en los BRICS se acerca... En los BRICS y no en los BRICS, de todos modos, Arabia Saudí se estaba acercando a China o se acerca a China, Irán se acerca a China, es más, Arabia Saudí, por eso es que lo que dijiste de que en Oriente Medio nunca se sabe qué va a pasar, me parece perfecto lo que dices porque yo creo que los políticos en todo el mundo son tan corruptos, tan desleales, tan hipócritas, pero Oriente Medio además tiene una magia muy especial, un poco de perversión porque utilizan la religión para decir él es el demonio, jamás con ese tipo, mis principios, Allah me dice que no debo y que la muerte para... Y de pronto veo cómo se dan la mano a Arabia Saudí e Irán. Es una... No solo es una hipocresía, es una perversión total porque usaron lo más sagrado que pueda tener el ser humano creyente que es la relación con Dios y que con la relación con Dios y en base a esa relación divina juraron muerte a Arabia Saudí después de los últimos 10 años sobre todo de proteger a los hutíes en Yemen y de pronto se sientan y dicen bueno vamos a hacer las paces y todas las muertes allá en Yemen y todo lo que me has matado en Siria y todo el terrorismo que has financiado con los takfiríes, tú Arabia Saudí, ¡Ah! No pasa nada. ¿Por qué? Porque a mí me gusta más el dinero que respetar a Allah o a mi Dios. Ese es un ingrediente muy perverso. ¿Y quién los sentó a la mesa? China. China prácticamente los obligó a dejar a ver su religión, vale gorro, ustedes siéntense aquí porque por aquí va a pasar la ruta de la seda. Entonces me parece que no debemos de perder de vista todos esos elementos para suponer que esto que estamos viendo no usa de pretexto una larga, una larga, larga agonía del pueblo palestino que me duele mucho, pero que no tiene, hoy yo no creo que tenga que ver mucho en la decisión de haber asaltado y vencido la valla de alta seguridad de Israel que por otro lado he comentado desde que empezó esto, desde el 7 de octubre, que he visto, he visto, he estudiado muchísimo la franja verde, la línea verde, que la línea verde es lo que llaman esta valla de seguridad, muro de hormigón, de concreto, o cuando es de acero tiene tres vallas, cuando tiene francotiradores que no dejan acercarse a un palestino a menos de 100 metros, ya tiene un balazo en la cabeza, pero con una precisión así. ¿Cómo es posible que se metieron y derribaron eso con una pala mecánica? O sea, no, eso es prácticamente imposible cuando tienen vigilado por drones 24 horas, por vía satélite 24 horas, por sistemas de láser y de radios infrarrojos 24 horas, por equipos especiales, eso que estás poniendo ahí, o sea, es imposible penetrar eso y por si fuera poco, desde hace 10 años Israel construyó 15 metros de profundidad, eso que vemos ahí es la superficie, pero abajo hay 15 metros de profundidad de concreto macizo para que jamás o cualquier otra facción palestina no pudiera ni siquiera intentar hacer un túnel porque se toparía con muchos obstáculos. Entonces, todo eso me indica que ¡ay, qué curioso! Nunca penetraron y ahora penetraron porque tuvieron dos años, un año de preparación. No, sí hay o una corrupción o una complicidad o una complacencia por no hablar tan mal, si fuera que también estuviera detrás Israel, porque los israelíes también se la pintan ellos solos, entonces, ¿qué pudiera haber provocado esto? Eso es en un punto, en el punto de Israel, en el punto de Estados Unidos, ya lo expliqué, y en el punto de China-Rusia, este eje que podría parecer que a ambos actores, a estos tres actores geopolíticos, les podría convenir este punto de fuego. En esos tres puntos, que no sé cuál sea, pero que me parece prudente denunciar porque sí hay hechos que evidencian que ambos estarían interesados o les favorecería por diferentes razones. Ahora, los actores que están allá adentro, pues no saben bien qué hacer, porque a lo mejor ni Netanyahu sabe en caso de que no fuera del lado israelí, porque dice, ¿y ahora qué hago? Y que alguno de estos actores, de una forma, en sombras, está asusando o empujando a que haya una guerra. Vamos a ver en las próximas semanas si Putin o el Kremlin y Washington se reúnen secretamente y paran la guerra, porque son ellos los únicos que podrían parar la guerra y probablemente la van a parar porque a Rusia no le conviene una guerra así, a Irán tampoco le conviene una guerra, al propio Israel tampoco le conviene una guerra, le conviene una guerra con jamás para robarse la franja de Gaza, pero ya no le conviene una guerra regional en donde intervenga Irán, Hezbollah, los portaaviones de Estados Unidos, los británicos y ahora China también ahí en el Golfo Pérsico, eso no le conviene a nadie. Entonces, quizá quepa la prudencia o la conveniencia y esperemos que, aunque sea la conveniencia, pues pueda frenar esto. Jesús, no sé si más o menos este enredo, pero que es muy enredoso y muy complejo, más o menos te haya podido explicar algo. No, y comentarle sobre todo a la audiencia, a nuestros queridos desvelados, que las hipótesis son suposiciones. Las hipótesis, los casos hipotéticos, es decir, los supuestos en la ciencia social se plantean como respuesta a inquietudes y después hay que verificarlos o hay que rechazarlos. Y esto que hace Roberto magistralmente es plantear tres hipótesis, tres escenarios hipotéticos sobre la mesa. Muy interesante, Roberto, y sobre todo que le das un enfoque estructural muy bueno que nos permiten ver el bosque completo más allá del movimiento que hacen las hojas o que hacen incluso los propios árboles. Y eso, siempre tener una mirada general del bosque ayuda muchísimo porque si no se pierde uno en el movimiento de las hojas y el riesgo. Que no está mal ver el movimiento de las hojas o de las ramas, pero el riesgo es que nos perdamos de la fotografía completa.